hola a todos sabías que hay una alteración muy rara que se conoce como síndrome del incisivo central maxilar único este vídeo va especialmente dedicado a una mamá de mi linda comunidad de instagram que me pidió que grabara uno así explicándole a ella y a otros papás esta condición para que pudieran entenderla mejor que es el síndrome del incisivo central único es una alteración muy rara que ocurre en la formación de órganos que se encuentran en la línea media del cuerpo lo cual ocurre muy tempranamente en el primer trimestre de embarazo tal como su nombre lo indica la persona que sufre este síndrome sólo tiene un diente central en la línea media en vez de dos tanto en la dentición de leche como en la dentición permanente pero no sólo eso también puede presentar otras patologías ocurre un caso cada 50 mil nacimientos y se debe a una alteración genética en los cromosomas 7 y 8 qué implicaciones tiene a nivel médico suelen haber deformaciones asociadas ya sea en los huesos del cráneo en la nariz o inclusive en la hipófisis muchos pacientes con el síndrome del incisivo central único también son pequeños sufren de epilepsia alteraciones cardíacas o renales así como retraso mental a nivel dental no existe frenillo labial también pueden tener fisuras palatinas o mandíbula retraída cuál es el tratamiento lo primero es descartar afecciones asociadas al incisivo central único que requieran atención ya sean mentales cardíacas o renales a nivel odontológico se suelen hacer expansiones maxilares tal como te explico en este vídeo con el fin de hacer espacio al otro incisivo ya sea que se coloque un implante o que se muevan otros dientes con ortodoncia y aquí te va el consejo chis final sobre el incisivo central único si a tu bebé le ha salido solo un incisivo superior en la línea media en la mitad de la cara acude con el odontopediatra para que le haga una radiografía y descarte esta alteración es importante saber si se trata del síndrome del incisivo central único ya que como sabes puede haber otras alteraciones espero este vídeo le haya servido a mi querida seguidora y a otros padres si tienes alguna duda o pregunta ya sabes que me lo puedes poner en los comentarios siempre te leo y te respondo gracias por formar parte de esta linda comunidad nos vemos el siguiente viernes de youtube adiós